Música Con el baile de la sola, con tu alma nos abrazamos Recuerda el día y la hora, que mirando nos quedamos Tú me dijiste llorando, ya no se puede seguir Hay que seguir esperando, para poder ser feliz Tus ojos llenos de pena, tienen toda la razón Cantaré por donde quiera, bien me quedes corazón Abrazame el don de mano, ay que triste despedida Nuestra vida separamos, se ausentó nuestra alegría Abrazame el don de mano, ay que triste despedida Nuestra vida separamos, se ausentó nuestra alegría Música 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 Hay que amargo atardecer, tristeza en tus ojos vi No pude yo comprender, que me querrían decir Cuando no estás a mi lado, tú no puedo ser feliz Ya lo tengo comprobado, que voy a morir sin ti Abrazame el don de mano, ay que triste despedida Nuestra vida separamos, se ausentó nuestra alegría Abrazame el don de mano, ay que triste despedida Nuestra vida separamos, se ausentó nuestra alegría Música Música